No me voy a grabar, a ver, mmm, pues ya te la sabes, ¿no? ¿Qué, güey? ¿Para dónde? ¿Qué, el bicho, pero no, no, no? ¿Se entró? No, güey, todavía no. Es que ponte a lavar, Sergio, pues. Se tiene que aplicar primero. Sí, tiene que sacar la vasugura y pruebe de esto. Fue entre, entre, entre suave y recio. ¿O qué? ¿Qué? ¿No ha disfrutado del choque, güey? Esta es la mierda, mierda. ¿No viste el que les puse ayer, güey, de que están lloviendo guachos acá, güey? Ah, sí, 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 bicho, pero va todo como si fue una estrella, ¿no? O está viendo, o sea, ¿qué hace todo esto? Ah, tengo el bicho teléfono, güey. Güey, güey. Güey, güey. Tenemos gente. ¿Un güey, no? No veo al otro. Dos. A la bestia yo no voy a llegar, me voy a ganar, me. Regresate ahí, güey. No hay nadie ahí. Cierro. Está para allá. Y vamos a ver a ellos. Es que sí cayeron antes, güey. Y vamos a ver a ellos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué emoción? Gracias. ¿Ves algo ahí? No, no. No. No, no. 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 ¿Pero salieron de aquí? ¿De este pueblo? Sí, corrieron, empezaron a la calle y se fueron ¿Vamos por ellos? Nomás por cagazones Porque no veo a nadie No veo a nadie que salga de aquí Esa es cagaz de naranja entonces Por ahí subieron we Ahí es donde está we Todo el sniper no está bien Todo el sniper no está bien Creo que se venía a Lumberyard si no está leteando aquí Eso no No sé we Escuchaste como un motor we Sí, como ajá Sí, allá atrás No está en nosotros No está en nosotros A lo mejor entrar a Lumberyard Puede ser Vamos a entrar aquí Siento que no veo looteada la casa esta Desde acá Desde acá no veo nada abierto Vamos a la mera orilla Así que no veo No, no estáis No, 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 no No, no, no ¿Qué? ¿Todo West? No, todo West Pues ya va a ser a pie, ¿no? Tiene un carro Tiene esas cartas, ¿no? ¿Dónde se escuchan? Te veo ahí, güey ¿Cómo? Más o menos Aquí se oyó, güey Aquí puede haber gente Donde marcas de tu naranja Sí, es que puede estar tirando de ahí hacia las cartas abajo Pero el carro al que le estaban tirando Se movió Hacia 290 Oigo abajo el desmadre Ya vi A la izquierda de la marca amarilla Tiene hasta un vato, güey, blanco Ok Sí, esos güeyes se están disparando ¿Es un vato de blanco o son los vatos de ahorita? Sí, es un vato de blanco En esa casa está Lotearon el macizo aquí Ya no dejaron nada Y deja tú, trae un Pues algún paquete lotearon Porque trae este Kilisus blanco, güey Ahí va saliendo hacia amarillo Un carro a tres de nosotros Sí, vale No Sí, 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 aquí viendo Son dos Vamos Ahí llegaron Adentro el granero Me está tirando el vato Se fue ¿A dónde llegó el...? ¡Ah, qué verbo, güey, de uno, mamón! No me hace nada de aquí, güey, creco De hecho, ahí vienen Creen que está solo Alguien es el que soy yo, güey El otro squad, güey Ah, me bajó de uno, güey Poso de verga, neta Ya venían por ti Igual sí me habían pegado, güey Voy a tirar granada Tengo un vato a la izquierda Y otro a la derecha En la roca hay uno, güey Ahí viene el otro De la derecha Sí, más joven Ah, sí, ya me morí, güey All dead, no te va, güey Ay, a la bestia, güey Veo al vato Está quemando a la derecha Ahí le llegó otro, güey Lona a chingar, güey Sí Mames, güey No, no, la neta Se me bajó bien, mamón, güey Ya lo chacaron, güey, ya A la lona Qué bueno, la derecha No, la neta A menos que el otro vato me haya pegado No lo había visto, güey No, no, la no No, la derecha Siento No No